Fuerza de aquí, sin pensar Dijiste que no me amaras más Yo te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haré sin ti No creo soportar Fuiste de aquí y todo acababa Y lloré mía y me en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés y sigo respirando aquel amor Fuiste de aquí y descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele, 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 duele Tú, mi corazón Y ponerme al corazón Vasiste de aquí y todo es silencio Quedaron las bueñas de nuestro amor Soap Soy yo que te abrazo una vez más, me despierto y ya no estás Y me estoy hablando en el vacío, no Después de aquí encontrarte otra vida, después de aquí cerrarte la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquí el amor Después de aquí descubriste otro rato, guardaste mis besos, me hiciste quedando Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y yo siento en el aire, una caricia en tu voz Y me robaste la luna, mi cielo y la estrella Te fuiste de aquí y encontraste otra vida, te fuiste de aquí y cerrarte la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquí el amor Te fuiste de aquí y descubriste otro rato, hasta el inverno me hiciste quedando Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón